Los monólogos de la plataforma Libros Vivos regresan al escenario para incentivar el gusto por la lectura y el teatro. Así, el escenario del Centro Cultural Helénico recibirá a varios actores que darán vida a diferentes historias unipersonales. La víspera inició el ciclo con la puesta en escena La Cena, Hay una mujer que me habla en los sueños, del escritor Alfonso Reyes, con la actuación de Emilio Guerrero y la voz en off de Diana Bracho. Serán diversas obras que se presentarán hasta el 6 de noviembre con el trabajo de diferentes actores como Rodrigo Murray, que dará vida a el clásico Cien Años de Soledad, del escritor Gabriel García Márquez, y Mauricio Isaac, en Confabulario, de Juan José Arreola. El proyecto es actuar las historias que se esconden en diversos libros. Dichos monólogos fueron escritos por Fernando Javier León Rodríguez, Nicolás Melini, Alejandro Ricaño y José Manuel López Velarde, quienes hacen referencia a las ideas de los objetos y las historias que están plasmadas en diversos textos desde su publicación. De modo que ahora estaba en un país en guerra, sin trabajo, con esposa y un hijo. Gracias. 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 Gracias.